Enhorabuena Rafa, estamos contigo. Enhorabuena Rafa, duro. ¡Vamos Rafa! Desde la base Miguel de Cervantes de Líbano, te felicitamos por tu 21 Gran Eslang. Enhorabuena Rafa. Enhorabuena Rafa. Enhorabuena Rafa. Enhorabuena Rafa. Enhorabuena Rafa. Rafa, bahut 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 hey. Suceso, Rafa. Suceso, Rafa. Desde la Fragata Blas de Lezo, te felicitamos por tu victoria en el Abierto de Australia. ¡Vamos Rafa! Desde el 36 destacamento Marfil en Senegal, te damos enhorabuena por tu hazaña campeón. Rafa, desde Mozambique, Operaciones UTM, enhorabuena por tu victoria. ¡Valeona Rafa! ¡Voragafa, más hume! ¡Esta es suerte Rafa! 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 ¡Esta es suerte Rafa!